hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial el día de hoy quiero mostrarles cómo agregar o quitar etiquetas en nuestras entradas de blogger en la nueva versión bien amigos antes de mostrarles el proceso quiero invitarlos a que se unan a mi página de facebook blogueros de habla hispana la idea de esta comunidad es podernos ayudar con las dudas o inquietudes que tengamos al crear nuestro blog creado con blogger listo ahora sí vamos a ver los pasos es muy sencillo simplemente vamos a entrar a la entrada a la que queremos agregar o quitar una etiqueta igual que en la versión anterior aparecen en el lado derecho pero aquí es un poco confuso porque aparecen todas las etiquetas estas etiquetas son de las otras entradas que tengo entonces vamos a tener muchas etiquetas y nos vamos a confundir las etiquetas de esta entrada o de la entrada que ustedes estén editando son las que están seleccionadas con un chulito acá podemos ver que yo tengo una dos tres cuatro y cinco entonces voy a eliminar una etiqueta para que ustedes vean cómo se quita una etiqueta para eliminar una etiqueta que ustedes ya no quieran simplemente la de seleccionan voy a seleccionar esta que dice inicio de sesión la de seleccionó voy a ir aquí arriba a esa flechita para actualizar la entrada le doy clic acá me dice que se guardaron los cambios y ahora tengo que actualizar la entrada entonces le doy clic aquí donde dice cargar página de nuevo y aquí ya no me debe de aparecer la etiqueta inicio de sesión ya no aparece y si yo escribo acá inicio de sesión acá me aparece la etiqueta pero me dice crear como pueden ver estas otras etiquetas que ya están creadas no dice crear estas etiquetas son de otras entradas es por eso que no dice crear entonces si quieren crear simplemente la selección voy a darle sesión y ah bueno voy a colocar otra etiqueta voy a colocar una que se llama pantalla de bloqueo listo ya coloque la etiqueta pero ahí me dice crear entonces para crearla la seleccionó debe quedar con el check con el chulito y le damos clic en actualizar listo nos dice que se guardaron los cambios damos clic en recargar la página y aquí ya debe de aparecerme entonces bajo un poquito y acá está pantalla de bloqueo en conclusión para colocar una etiqueta la escribimos acá cuando nos diga crear le colocamos el chulito y actualizamos la página recargamos aquí la página y ya nos queda la etiqueta si queremos colocar otra tenemos que hacer otra vez el mismo proceso y si queremos eliminarla pues la seleccionamos recargamos la página la actualizamos y la recargamos y ya quedaría eliminada bien amigos esta la forma de agregar o quitar una etiqueta en la nueva versión de blogger espero que el vídeo les sea útil muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos y y y y